Ya estás sola en tu habitación, es hora de dormir Para que el día venga aquí, te traigo esta canción Esta noche las estrellas cuidarán de ti El ala azul que pinta el mar, también te cantará Y si el cielo toma gris, contigo aquí estaré Si alguna vez te faltamos, te doy mi corazón Puedes ver el viento que te anullará Venaré por ti hasta el final En un desnuevo, abrázame, tu búho despertó La noche es triste porque así más fuerte brilla el sol Cuántos sueños sorprende, mientras la lluvia atar Agarra mi mano, llévame, hasta el amanecer Puedes ver el viento que te anullará Venaré por ti hasta el final Rápido La campana marca el fin, un día más se irá La luna escucha su canción y al alba dormirá Puedes ver el viento que te arrullará Velaré por ti hasta el final Una estrella limpia en el cielo gris Velaré por ti, velarás por mí Sé que siempre estarás allí Es la sola cualitación, la sola de dormir Lleva los ojos y ya verás Cerca la oscuridad